Señorita Kay, eres la mascota del canal. ¿Tiene algo que decir? Es que yo... Soy muy mona. Y todos me adoran. Que idan, 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 y soy muy bona. Espera, me he cansado. ¡Necesito respirar! ¡Venga! Tenemos clase de yoga. ¿Qué es el dance yoga? Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Las manos arriba, las manos abajo. ¡Es que estuvo cansado! ¡Necesito respirar! ¡Perdón! ¡Venga! 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 ¡Ostras! ¡Lo está diciendo! ¡Lo está diciendo! ¡Le están matando! ¡Le están matando! ¡Ah, no! ¡Que le están atacando el solito! ¡130! ¡Venga! ¡Qué idas, qué idas, qué idas, tantas! ¡Qué idas, qué idas, tantas! ¡Qué idas, qué idas! ¿Y yoga? ¡Y yoga! ¡Ooooh! 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 ¡Qué idas, qué idas, qué idas, tan, tan! ¡Qué idas, qué idas, qué idas, tan, tan! ¡Ooooh! ¿Qué pasa aquí? ¡Estazo! ¡Estáhalo va a perder! ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir? Tú estás resoplando ¿Qué? Mira ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué? 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 ¿Eso qué? ¿Eso qué? No, Kegi hace lo que le da la gana Te estaban matando Oh no Está hasta el coño del Kegi Kegi está hasta el coño del Kegi Totalmente Que sepan que me están utilizando Para dar monería y cutedad a este canal Y no quiero No quiero Esta es una mala costumbre Voy a reclamarlo a mi abogado ¡Chuchi! Ven y defiéndeme ¡Chuchi! ¡Chuchi! ¡Ey! Defiéndeme ¡Chuchi! No me hace caza ¡Muchacha! Ok gente Continuamos Ya estamos aquí Perdonan por la espera Vamos a continuar con el juego Justamente lo que todo el mundo está esperando Para nada Nadie está interesado en Kegi Bueno, me voy a poner la túnica ¿Vale? Para engañar al... Hostia, de verdad De verdad Gente Voy a hacer la pequeña pausa De mientras hablamos con el hombre Buenos días hermano ¿A dónde te diriges? Sabiduría y benevolencia amigo ¿Me puedes abrir la puerta? Debo visitar a un pobre pecador Y ayudarle ¿Ayudarle? Oh, ese pobre hombre Espero que le libres de la mazmorra hermano Ereón me dirá lo que tengo que hacer Los sacerdotes sois gente realmente buena Este tío es tonto Abre la puerta Este tío es tonto, de verdad Este tío de verdad es tonto Y me voy a cambiar en su cara En su cara me voy a cambiar ¿Quieres una alguna de estos rojos amor? Vale Lo toman En su cara me voy a cambiar Vale gente Ya hemos entrado Por las tres puertas disponibles ¿Vale? Por las tres puertas hemos entrado ¿Vale? Tenemos que hacer que el capitán El comandante Nos compre Polvo de sueños ¿Vale? Y ahora después hablaremos Con todos Con todos La gente del mercado Que por fin hemos podido acceder al mercado Gente Para A ver como podemos acceder A toda esa parte Y ya hemos visto En pidea completa ¿Vale gente? De nuevo Están comiendo Si, si Yo estoy comiendo siempre La verdad Siempre estoy comiendo ¿Eh? Guerrero de la runa Tengo un poco Tengo algo de polvo de sueños No te preguntaré Cómo lo has conseguido Pero lo cogeré Al menos no es de la calle Bien, toma Bien Toma Gracias Has hecho un buen servicio A esta ciudad A ver cuánto me paga Ya está Ah, hostia Que me da puntos de experiencia Es decir Es decir Que yo puedo cambiar Polvo de estrella Que no cuesta tanto ¿Vale? Por experiencia Gente No está nada mal ¿Eh? No sé cuántas veces Se puede utilizar eso Vale Antes de nada Vamos a ver los mercaderes Gente ¿Vale? Vamos a ver los mercaderes Y vamos a ver Cuán Que Que nos ofrecen ¿Eh? Porque aquí hay mercaderes De todo tipo Mira Estos son hechizos ¿Vale? Los hechizos ¿Qué pasa si vendo Todo mi hechizo? A ver cuánto dinero me da Hostia Gente Me da 687 Monedas de oro Brutal Voy a venderlo todo Gente ¿Por qué? Porque yo ya he tenido Una muy mala experiencia En En el antiguo Superforce Como ya sabéis En el antiguo Siendo mago Y los héroes Vienen con sus propios hechizos ¿Vale? Estos hechizos Solamente es para el héroe Y el héroe O ni mucha Va a ser 100% De fuerza Y de destreza Va a ser un guerrero Por lo que todos estos hechizos No le valen para nada Aparte de que no tengo Los puntos suficientes Como para Como para hacerlo Se lo voy a dar a todos 600 monedas Tío Es que está brutal Voy a venderlo todo Yo no me arrepiento Vaya Pero venderlo seguro Y esto de aquí A ver cuánto me da Por todo esto Joder 700 monedas Gente Pues voy a venderlo también Es que no quiero hechizos Para nada De verdad Gente Es que no quiero Los hechizos Para nada No Es que vaya Me decepcionó Completamente El mago Vale Aquí tenemos Pegaminos de chif Y tal Es que Los héroes Eso es lo bueno De este juego Entre comillas Ya vienen con los suyos propios Vaya Mira Aquí estamos Mira Aquí tenemos Un mortero Aquí tengo unos cuantos Así que no creo que tenga problema Y son armas Pero armas de muy bajo nivel No, no, no Al contrario Almas de muy alto nivel Me pide ballesta Hojas ligeras 17 Gente 17 Almas contundente ligera Huarte de combate pesado 16 Pero sin embargo Es bastante malo Fijáis Quita entre 22 y 29 Mmm Pues no No sé No Es un poco caca La verdad Vamos a activar la piedra Vamos a ver Que tiene los mercaderes Y listo Hechizos Hay mercaderes De todo tipo Vale Mira Este te da equipamiento Hostia Gente Armadura 240 Que barbarie Pero te pide Habilidad mágica 20 Armadura ligera Mira Habilidad mágica Este es de equipo Hostia Mira De dos manos 48 53 Pero te pide armas Hojas grandes De nivel 20 Ya ves tú Yo tengo armas Hojas grandes De nivel 13 Dios En que nivel Tienes que estar Tú para tener Este de estos Y me pide 4000 monedas De oro Que brutalidad Y menos que este Será un vendedor De alto nivel Ay mira Me pide nivel 46 Entonces nivel máximo Hostia Mira Nivel 46 Tiene este tío Armadura de nivel 46 Que bestialidad Vale Este tiene Joder Vale Estos son hechizos Vida 16 Favor 16 Invocar lobo Sacrificar Vale Esto lo que tiene Son hechizos Nada más Más armas Otro mortero Nada del otro mundo Vaya Vamos a hablar Con este Mira esto Si que me lo puedo equipar Armaduras Pero que va Me piden mil y pico De monedas por él Que va Yo estoy muy contento Con lo que tengo Vale Por ahora No quiero nada La verdad Todo lo que me está ofreciendo O es muy caro O no sé No sé Vale Hostia Mira Te dan héroes Interesante Vale El liche No lo vamos a vender Vale gente Mira Este me da Una runa De un mago Esto es una runa De un luchador Pero me pide nivel 34 Así que yo no puedo Esto es una runa De un guerrero Oh Pues esta va a estar interesante O que me piden mil y mil Me piden mucho Mucho dinero gente Esta gente está Está loquísima Mira Este por ejemplo Me pide nivel Nivel 48 Y tiene de armadura 185 No vean Ojo de gente Perdón por Por los moquetes Están empezando ya a venirme Los moquetes Perdonad De verdad Lo estoy apuntando Pero debe ser bastante incómodo A ver si se me pasa Me he tomado lo de la alergia Vale Vale Estamos hablando por ahora Con todos Vale Y más hechizos Nada Vale Vamos a hablar con la sastre Por aquí tiene que estar La chica que me arregle La espada y el escudo Vale Suenas como si quisieras Venderme algo No Es un viejo hábito Que tengo No me queda nada Para vender Estoy arruinado Pronto tendré que ir pidiendo Por las calles Nube Tengo las ropas más finas Y el mejor cuero de Empiria O al menos lo tenía Hasta que la arboleda De la Adriade Se cerró Y los jacins Se empezaron a sediar La ciudad Vale Ahora no se puede encontrar Piel de rana En el mercado No hay polvo morado Para teñir Ni sega nocturna Para tejer Estoy sin blanca Oh ancestro Sería preferible la muerte Dios Viajo mucho Si me encuentro Con algo de piel De rana o seda nocturna Te lo traeré En serio Oh gracias amigo Solo necesito cuatro Para poder volver A suministrar al palacio Y te recompensaré Con un traje mágico Es una promesa Joder pobrecillo Me da pena eh Vale Creo Tengo todas las puertas abiertas La verdad que eso está bastante bien Guardia de palacio Ciudadanos Mira este Tenemos este vendedor Es que todos los vendedores Son súper altos Solamente estoy viendo Una armadura eh Armadura 195 Gente Y esto es una armadura ligera eh Hostia Arte de combate pesado Armadura 190 Y me da resistencia a todo Eso si Corre menos 5% Me hace más lento Y me pide armadura pesada 16 Hostia tío Un arma Por ejemplo Armadura pesada 17 Los anillos O de que pedazo de equipo Y aquí Mira hostia Armadura 210 Eso si Te pide 3000 de oro eh gente 3000 Que locura gente Esto es precioso Una locura eh Ni de coña Me voy a comprar nada de esto eh Imagino Que esto es lo que ocurría En el expert force En Voy a hablar con la chica aquí ¿Dónde está la sastre? Aquí había una sastre Aquí Artesana Vamos a hablar con Con todo esto aquí A ver lo que ofrecen ¿Vale? Porque la verdad es que no sé Cómo entrar al palacio ¿Ves? Esto está cerrado No me permiten hablar con ellos Y Aquí no hay nada gente Todavía no me ha permitido Nadie hablar Imagino que tendría que hablar con este Con el comercial Con el comerciante este Porque con este ya he hablado ¿Verdad? Sí Con este ya he hablado Vamos a hablar con Niam Imagino que Igual que ocurrió En el primer expert force ¿Vale? Que encontramos la ciudad Y no tenemos dinero para nada Pues lo mismo ahora No ve Que ya lo sé No ve No vea ¿Conoces a Tario? De la orilla del Onice Me dio estos objetos Y me dijo que viniera a verte Podrías agregar este báculo roto Y este escudo ¿Podrías agregar este báculo roto Y este escudo? Veamos Un báculo de guerra Y un escudo mágico Excelente trabajo Los dos tienen tres pequeñas ranuras Como si hubiera que insertar algo en ellas Deben de ser las armas cervitas ¿Cervitas? ¿Armas cervitas? ¿No me crees? Las armas cervitas Fueron reforzadas con gemas mágicas Las tres ranuras de las armas Se diseñaron para esas gemas ¿Vale? Estas armas mostrarán todo su poder Si consigues insertar tres de estas gemas Que llamamos las lágrimas cervitas ¿Vale? Puedo reparar las armas si quieres Pero sin las lágrimas cervitas Valen tanto como cualquier arma Que puedas encontrar en el bazar Pero si tuvieras las lágrimas cervitas Las pondríamos en sus ranuras Y cuando las armas estuviesen reparadas Obtendrías mucho poder Cuantas más lágrimas insertes Más poderosas serán las armas Tú eliges ¿Puedo arreglarte las armas ahora? ¿O puedes ir a buscar las lágrimas cervitas? Las lágrimas cervitas Lógicamente Más tarde no podré hacerlo Las armas solo pueden ser reparadas una vez Y así es como se quedarán para siempre Vale Por ahora nada Nada No Le voy a decir que no Y que más adelante que me la arregle ¿No? Porque es una tontería A repararlo ahora Vale Hechizos La verdad que los hechizos no me interesan para nada Más hechizos Venga a ver que tiene esta Mercader Estos tienen héroes Héroes de nivel 30 gente Y me piden 3000 de oro Dios mío que locura Dios mío que locura Vale Vamos a hablar Este Más hechizos Simplemente para tener una idea Más o menos de lo que tiene que dar Esto No voy a comprar nada Pero Nivel 46 Turbante de los Dijins Dijins Vale Me da bastante armadura 210 Armadura de lobo Combate ligero Te da correr más 7% Luchar más 7% Que locura gente Mira Y esto es manta de nor Estos son los magos Hostia tío Con armadura Hostia tío Esta cosa de aquí Que de magia Que te ha amadurado 240 Te da menos Que la armadura dorada De tiara Te da correr menos 10% Pero te da una fecha de armadura Pemera Dorada de tiara Y casco dorado de tiara Es bastante bueno Pero te baja la Te baja la estadística Vale Y aquí Hechizos Ok Pues El único que nos Hemos quedado con hablar Es con este tío Después La verdad No sé cómo entrar en el palacio La verdad No sé cómo entrar ¿Qué estás mirando? Me gustaría entrar Pensaba que tenías algo que vender No vea Tendría Si ese maldito Zanzabar No hubiera arruinado mi negocio ¿Quién es ese? ¿Te refieres a ese mercader? Sí Exactamente el mismo No le compres nada Te lo imploro Es un mentiroso Y un ladrón ¿Quién? ¿Zanzala? Y me ha dado unas misiones ¿Eh? Eh... A ver Encuentra el camino del jardín Del palacio Distrayendo Derrotando a los guardias Debes entrar hasta el jardín Del palacio Debes encontrar formas De entrar por la puerta Que estará protegida Por los guardianes Del palacio Son los mejores luchadores De los guardias De la ciudad Los guardias De la entrada izquierda Parece ser buenos luchadores Aunque tiene pinta De tener mucha cel Y puede ver a dos guardias La entrada de la derecha Parece que están hablando Sobre algo sucio El problema es de los mercaderes Intentan de la cristal A Weasel Y a Zavadar O ponles en contra Parece que los dos Tienen una disputa Puedes caminar diciendo Algunas mentiras piadosas O decirle la verdad Y conseguir que se ensalten Más aún Pero no sé quién es San Zavadar La verdad ¿Quién es San Zavadar? Este es Borus ¿San Zavadar? ¿Quién es? San Zavadar Porque este es Weasel No sé dónde está Ese tal Zanzavadar ¿Eh? Ah, mira Aquí está a San Zavadar Ah, amigos Es que se están peleando ¿No? Dios ¿Qué pasa? Weasel dice Espera, dos segundos Voy a guardar ¿Vale, gente? No sé si pelear Si hacer que se peleen ¿Vale? O O O O O puedo decirle Bueno, es verdad Puedo decirle la verdad Que directamente Quiero un mentiroso Y un ladrón, ¿no? Que eres un mentiroso Y un ladrón ¿Eh? ¿Esa babosa? ¿Ese necio Como excrementos? Él es el mentiroso Y un criminal Miente a los clientes Y nos arruina Con sus especulaciones Hasta ahora me he callado Pero os te acabó Puedes decírselo Van a pelearse, gente Van a pelearse Ah, tú Zanzabar ¿Qué es lo que dice ese gusano? Que eres un especulador Y un mentiroso Que eres un especulador Y un mentiroso Dios, están peleando Ese cretino entrometido Díselo Dile a todo el mundo Que antes Era un comerciante De esclavos Díselo tú mismo No hablo con ese gusano Es un impresentable Tiene unos modales Espantosos Cuidado Se están peleando a tope Vaya Vale A ver Eh, se están peleando Van a hacer algo Oh, se están peleando, gente No sé por qué este tío Tiene nombre Vale Cerdundre Pero no tiene Se están peleando Vamos a esperar A ver lo que sucede Pero no tiene Interrogación ni nada Eh, gente No tiene Interrogación ni nada Ah, mira Aquí están los guardias Y que se los quieren llevar Pero ¿Ahora qué ocurre? Eh, vosotros dos Separaos Vamos No queremos Camorristas aquí ¿Ahora qué? Tu libro de mediciones Se ha actualizado O sea Simplemente se ha quitado ¿No? Ya está Únicamente que se peleen Y ya está Qué tontería, ¿no? O es que se los lleva Ah, mira Se los lleva aquí ¿Pero para qué? ¿Para qué se los lleva ahí, gente? No puedo hacer nada Entonces únicamente Es para que se pelearan Y ya está, ¿no? Qué tontería, ¿no? Podría haber dicho Nada más cosas buenas Pero La verdad que eso No sé para qué lo he hecho No sé cómo entrar, gente Guardia Guardia Pero se supone Veis que las puertas Están cerradas No me permite Entrar a palacio No sé cómo entrar, gente No, no sé cómo entrar La de la izquierda La de la izquierda Pero es que no me deja Voy a entrar A ver si se desbloque Algún evento Gente Es que ya está todo abierto Intentar entrar A ver lo que me pasa Se supone que alguien Que tiene sed Sed Qué raro A ver si se desbloquea Ahí mira Hostia Yo, Sara Esa mujercita Bonita y ardiente Ten cuidado Y asegúrate de que Boron no se entere De nada Es tan fuerte Como un buey Hostia Tenemos que ir a Boros Yo diría Que es tan tonto Como un buey Se cree que está En casa cosiendo Pero qué tonto Vale Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Vale Tenemos que buscar A tal Boros Vale, gente Razul Y no No sé dónde está Boros Busca a Bron El marido traicionado Y llévales mensaje Uno de los cuales Tuve una aventura Con la mujer de Boros Los guardias desprecian A Boros Pero parece que Respetar su fuerza Si lleva ese mes a Bron Quizá decida Acabar él mismo Con tu problema Vale Y aquí se supone Que tienen sed ¿No? Pues tenemos que buscar A Boros Pero a saber Quién demonios Es ese tal Boros 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 Chamniso Guardia de la ciudad Boros Boros Se supone que aquí Es que tienen sed ¿No? Por el río de las almas Que sed tengo Y lo único que tengo Es agua salubre ¿Eh? ¿Y esto? ¿Puedo interactuar aquí ¿Eh, gente? Exacto Es asqueroso Estamos arriesgando Nuestras vidas Y nos tratan Como prisioneros Me encantaría Obligar al general A comerse Ese asqueroso caldo Boron Borbo ¿Vale? Aquí dice algo también A ver ¿Qué me ha salido nuevo? Guardia sediento Lo guardia de la izquierda Te dejan mucho De que no tienen más Que agua sucia Para beber Cuando están de servicio Podrías encontrar Intentar encontrar Una bebida más tentadora Una bebida más tentadora Gente Vamos a tirar para acá Porque veis Que puedo interactuar Con la mesa A lo menos que puedo hacer algo Sobre la mesa Puede haber una jarra De agua marrón Este debe ser El lugar donde Lo guardia de la puerta Viene a saciar su sed Viendo nivel de agua Parece que no viene Muy a menudo Lo que no es sorprendente Viendo lo sucia Que está el agua ¿Vale? Pero como la limpio Como limpio el agua Gente ¿Y qué hago? No puedo hacer Como limpio el agua ¿Cómo puedo limpiar el agua? No hay nadie Que sepa algo de agua Y Boron No tengo ni idea De dónde está ese Guardia de palacio Héroe caído ¿Dónde puede estar gente? No tengo ni idea Echarle una gotilla de lejía La verdad que estaría guay Echarle una gotilla de lejía El maestro de las marionetas No tiene ninguna interrogación Este tío Aunque tiene nombre ¿Qué podríamos hacer? Tenemos que buscar a Boron ¿Vale? Otra vez me ha encontrado El toto este Vale Ah mira Aquí está Boron Y el otro Vale Hemos encontrado a Boron Gente Y ahora lo que necesitamos Es agua Como purificar el agua Hablamos con el Es que ¿Quién podría? Espera un momento El héroe caído A lo mejor nos ayuda A purificar el agua Vale Ya hemos encontrado a Boron Pero no sé qué hacer con el agua Podrías intentar encontrar una bebida mejor Como no sea El del alcohol Pero claro Del alcohol Voy a intentar comprarle más vino Que otra cosa no se me ocurre Emborracharlos ¿No? Te supones que había que comprar mortero Y tengo vino rojo Brandy Ah Lejía es un producto Es un producto de limpieza Que la verdad que es bastante malo Si tú te lo echas la ropa La descolores La Le quitan No a ver Lejía Si se sabe usar Es lo mejor del mundo Sí pero coño Es súper fuerte Es una Un producto muy fuerte Tú puedes usarlas para quitarle la bacteria a la lechuga ¿La qué? La bacteria a la lechuga se utiliza la lejía ¿En serio? Sí No sabía Sí Aunque no te lo creas Lo que pasa es que tienes que utilizar las proporciones De que no sé si una parte de lejía por 10 de agua o algo así Hay que tener cuidado Hay que saberla usar Hay que saberla usar Exacto Hay que saberla usar No es tan fácil Y por ejemplo se utiliza para blanquear la ropa blanca Ahora la ropa de color de la de choza Exacto Se come el color Se come el color Por eso blanquea la ropa blanca Vale Pues por ahora gente La verdad es que no sé Se supone que Borgo Aquí tengo un puntito blanco ¿Vale? Pero no sé por qué Pero no se activa No sé qué hacer con el agua No tengo ni puta idea qué hacer Lo dije como algo de ironía Vaya Es que es muy peligroso Si tú te bebes lejías Le mueres literalmente Sí, sí Oye Pero hay gente que ha sobrevivido A ver si beberse lejías Pero quién es tan tonto Que ha bebido lejías Lo han hecho un lavado de estómago Pero quién es tan tonto Como para tomar lejías Pues alguien que a lo mejor Creía que tenía algo de lejías Y será de hecho No sé por qué siempre Se queda bugueado contra este tío Con este tío siempre se queda bugueado Hay nada No me sale nada Pues gente Vamos a tener que entrar Me gustaría abrir Abrir las dos entradas Las dos Pero no tengo ni puta idea De qué hacer con el agua No tengo Pero en serio Ni puta idea De qué hacer con el agua De verdad Tu mujer te engaña El guardia Por fin gente Vamos a entrar Al palacio Ahora entiendo Por qué siempre Están merodeando Por casa Y se burla de ti Delante de sus camaradas Dios Se burla de ti Se atreve a tocar A mi Sara Le mataré Lo juro Le mataré Vale Una cosa menos Gente Ya me vamos a subir Al 33 Me sabe un poco mal Gente Porque no sé Lo que hacer con el agua Se supone que hay que preparar Algo Hay que preparar Algo Pero no sé cómo Se supone eso Que tienen sed Eres un instructor Podría enseñarme a nada ¿No? Nada No me deja todavía Se supone que hay que preparar Un poquillo Pero tío ¿Cómo lo hago? Pues nada Mira Este tío Se va a encarar Con Con este de aquí Y ya está Seguramente Se los cargará A los guardias Que por cierto ¿Dónde está? Aquí viene Pues nada Vamos a ayudar al sastre Pues no lo sé No sé lo de la bebida ¿Qué hacer gente? Qué mala suerte ¿No? Ya está Es lo que hay Hemos entrado por una puerta La otra la dejamos La dejamos cerrada No pasa nada De todas maneras Ve Se puede cruzar ¿Dónde está? Se supone ¿Qué pasa Boron? No tengo ni idea De lo que estás hablando ¿Dónde va Boron? ¿Dónde va? Yo te enseñaré A no seducir a mi Sara Ah mira Ya puedo Ya puedo Rápido Rápido ¿Qué quieres enseñarme? Tengo mucha curiosidad Toma ya Y se pelean Uy Estoy a punto de subir De nivel Lo que voy a hacer Rápidamente Abrir la puerta Utilizar la gansúa La puerta se abre Ala Ya puedo pasar Gente Mátalo Mátalo Boron Mátalo Mátalo Dime por en adelante Que no se te ocurra Poner tus asquerosas manos Sobre mi mujer Ah Está vuelto Malito Diario actualizado Pues ya está Ya puedo entrar No sé Creo que no hay que abrir los dos ¿Vale? Con que abra uno Es suficiente ¿Vale? Pero me gustaría hacer Lo de los guardias sedientos ¿Eh? Podrías intentar encontrar Una bebida más tentadora Eh Y este tío Un guardia de palacio Ah Pero estos son fáciles Una bebida más tentadora Es que no sé qué mercader El mercader del vino No me lo da Gente Una bebida más tentadora Y los demás ¿Hay cerveza por ahí? Agua miel A ver Tenemos Tenemos un mortero Pero no No puedo hacer nada Con el mortero Y se supone Que tenía que comprarlo Pero no sé para qué Y los comerciantes No te dan nada No te dan He visto algunos Que te dan mortero Pero no te dan nada Ni vino ni nada Dice Kimichin Es peor que Hemos que comer piedras Y dice Migue mucho peor Sí, sí La verdad que la elegía Es muy mala Vale Pues ya he entrado Al palacio Gente Lo que tenemos que hacer Ahora es Eh Ya podemos entrar ¿No? Encuentra el camino Del jardín de palacio Está yendo los guardias Tenemos que entrar Tenemos que entrar Aquí, ¿no? Aquí Guardia de palacio De Tanjar ¿Te supone que tengo Que entrar aquí? Se supone Porque aquí no Ah, mira Sí, la cueva de la Adriade Hay que entrar A la cueva de la Adriade Pero ¿Cómo entro yo Para allá, gente? Esto está lleno De enemigos Y el enemigo de nivel 45 ¿Qué hago? O entro aquí Portar a la cueva de la Adriade Ah, amigo Es que hay dos caminos Voy a intentar tirar Por el otro lado, gente Porque este va a ser Muy jodido, eh Se supone que he entrado A la parte A la parte Dios mío Palte No sé ni hablar Eh, ¿qué es esto? Otra puerta aquí ¿A dónde llevará? Vamos a ver A dónde lleva Menos mal Que tengo la ganzúa, eh Pero la puerta está cerrada Ah, mira No me deja Ah, amigo Esto es como una arena Y aquí hay gladiadores Curioso Pues ya está Vamos para acá Guardia de palacio Uh, esto es de nivel 45, gente No sé yo si voy a poder Vamos, vamos a ver si puedo No creo que pueda Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si puedo contra uno A ver Contra uno, eh, gente Soy nivel 32, eh Uh, me quita más de lo que yo creía, eh Uh, me quita mucho, eh Intenta ponerme en modo más ataque ¿Vale? En modo ataque A ver Oh, me está destruyendo, eh, gente Uh, me va a matar, gente Tiene mucho más nivel que yo Me vence Y se regenera más que yo Coño, que me saca 10 niveles Me saca 10 niveles, gente Me saca 10 niveles Que es normal Vale, vamos a cargar la partida Vamos a huir Vale, gente No ha salido fatal Ya sabemos que contra un guardia no podemos Pero la cosa es que hay cosas mucho peor que la lejía incluso Es que hay que tener mucho cuidado con los productos de limpieza Eso es cierto Tienes que tener mucho, mucho cuidado con los productos de limpieza, eh Bueno, fíjate el amoníaco Sí El amoníaco como lo huelan mucho, te intoxica, si no Y solamente jolerlo, eh Eh, amor, ¿puedes buscarme en Expert Force, Shadow of the Phoenix Cómo entrar lo de la bebida? Eh, pon Empyrea, drinks O algo así Es que más Ya está por curiosidad Y cómo se podría hacer Shadow of the Phoenix Eh, Expert Force, Shadow of the Phoenix Drinks O algo así Empyrea Es, eh, como Unos guardias tan sedientos Pon simplemente bebidas Drinks O algo así Unos guardias tan sedientos Y necesitas como darle una bebida ¿In the Palace? Sí ¿Esto era? In the Palace of Empyrea No exactamente ahí Pero bueno, puedes buscar si quieres Si quieres Yo también lo busqué A ver qué te sale No creo que pueda Contra los guardias de palacio, gente Mira, he subido al 33, gente Así que vamos a subirnos La, vamos a subirnos La hoja grande al 13 Oche, ya puedo subir al 14 Vale, pues entonces vamos a subir al 14, gente Y vamos a subir Hoja grande al 13, ¿vale, gente? Vale, tenemos Vamos a subir estas tres cosas Yo creo que escudos por ahora No será muy necesario Creo Vamos a subirnos Eh, la fuerza Y la resistencia Y vamos a ver que ¿Cómo se llama la misión? La misión se llama Eh, pero es que es muy larga, ¿vale? El palacio de Empyrea Empyrea Palace Y es una La final de todo Guardias Guardias sedientos Vale, gente Hemos subido de nivel Vamos a ver que podemos equiparnos Vale, por ahora veo esto 22, 30 Es mejor que el mío Pero este hace Explosión de fuego Y este no Me gusta más La explosión de fuego El escudo Claro, como no nos hemos subido escudo Vale, nivel 28 140, 140 160 No, es mucho mejor la que yo tengo, gente ¿Qué más tenemos por aquí? 110 160 Nada Por ahora el equipo que yo tengo es mucho mejor que el que me están ofreciendo, gente 50 50 El niño del emperador Nada Por ahora todo lo que me está saliendo, gente Es mucho mejor el... Lo que yo tengo Así que vamos para allá Vamos a ver si hablando con los guardias Nada, ¿no? No te sale nada, ¿no? El guardia... El palacio de Empyrea Es la misión Y al final es que hay unos guardias que están sedientos ¿Vale? Vamos a hablar con el guardia del palacio A ver si me deja pasar ¿Nunca te he visto antes por aquí? ¿De qué? No lo sé Generalmente solo los jardineros y los ladrones quieren entrar Y tú te pareces jardinero Con lo cual solo nos queda la otra opción Te voy a dar una oportunidad de salir de aquí con vida Pero solo porque hoy tengo un buen día Y ahora venga Largo de aquí Mierda No me deja salir, gente Si yo cruzo Toda esta gente me ataca ¿Vale? Así que Necesito Parecer un jardinero Lo que no sé es como mierda Parecer un jardinero, gente ¿Vale? Si yo cruzo seguramente también se pondrá roja Incluso en el palacio ¡Activad la alarma! ¡Atraparle! Y me matan Y me matan seguramente Porque puedo rápidamente Activar el portal Pero claro Aquí hay un cofre Lo suyo es Me persigue En verdad podría hacerlo Pero Creo que así no hay gente ¡Eh! ¿Qué pasa con la puerta y esa llave? ¿Qué crees que pasa? Me van a matar gente Hay que cerrar el jardín de la Adriade Cretino Me han matado Nadie podrá ver nunca más a la mujer debajo del árbol Excepto el mismísimo rey Vale ¿Pero por qué tengo que proteger yo ese estúpido cofre? El rey debería llevar la llave Me han matado gente No estás en posición de hacer preguntas Jovencito Alguien vendrá tarde o temprano a recoger la llave Y hasta entonces Protegerás el cofre, chico ¿Queda claro? Pues nada Sí Sí, ¿qué? Sí, sargento Vale, pues entonces ya está No me deja nada Entonces vamos al menú principal, gente ¿Vale? Cargamos ¿Vale? Está claro que no podemos cruzar Si no tenemos Traje de No nos deja pasar Ah, mira, aquí hay un cofre, gente ¿Está en la puerta del distrito del circo? Del distrito del circo, no El distrito del circo no está en la puerta Eso hay que matarlos O sea, esos dos No, dicen que se mueren solos Sí Estamos en la parte de arriba En la parte alta de la ciudad Estamos en el mercado En el bazar En la parte central Palace Garden Sí, ahora tengo que entrar al Palace Garden Es decir, tiene que estar ahí En uno de esos dos ¿Y Nara? ¿El qué? Dice que los guardias de Nara Que yo lo Nara Están guardando cuando la runa del texto Nara dice que su compañero Ha estado viendo a una mujer Ese lo he hecho Ese lo he hecho, el otro Ese lo he hecho Es decir, es el otro El del otro dos Ese ya lo tengo hecho Ah, sí El de la bebida Ya la he encontrado, ¿no? Sí Sí Dice, después de comprar Brandy desde White Mercat Boris Mierda El Brandy se lo he dado todo al otro Pero Brandy no puedo No puedo comprar Brandy Pues tienes que comprar Brandy desde el mercado A Boris Se lo tienes que comprar Pues Boris ya no tiene nada El pobre Se lo he quitado todo Mira Boris ya no tiene Ya no me vende Brandy Se lo he dado todo al escar de esto O la escarga Sí Pues no pasa nada Ya he entrado Pues entonces gente Era con Brandy Y el Brandy Como se lo he dado todo Al Y bueno Y después una vez que compre Brandy Porque tengo vino rojo ¿Qué pasa? Nada, ¿no? ¿Qué se hace? En la mesa, imagino, ¿no? Se hace aquí en la mesa, ¿no? Ellos dejan su puesto Y se van a beber el Brandy Y se van a beber el Brandy Claro Pues entonces ya esta gente es con Brandy Es más raro que el postgame de Pokémon Pues sí Era bastante raro, gente Ahora ¿Qué me pide lo de ese jardinero? Lo de entrar en el castillo Porque tengo que ese jardinero Y la verdad que no Y la verdad que no me da ninguna pista Madre mía Ahora con lo de ese jardinero Me cago en la leche Venga Aquí ya está al lado Solamente necesito parecer jardinero Lo que pasa es que no sé cómo Porque es que ya no me dan misiones ni nada ¿Qué dice Palacio de Martantar? Ese es Dice Está Una puerta no me deja entrar No sé por qué No me deja utilizar la ganzúa Con la puerta Y la otra es Que no sé por qué no me dejan entrar De verdad Y la otra es Que tengo que parecer como un jardinero Para poder entrar ¿Qué necesito? Necesito la túnica o algo así Dice que hay un cofre Sí Que tiene una llave Una llave En el portal del norte Sí Hay un guardia que está vigilando un cofre Sí Y ese cofre que tiene la llave ¿Qué llave? Pues yo no encontro ninguna llave Pues hay un portal en el norte Un portal en el norte Te lo voy a leer en inglés Dice The Palacio de Martantar Sí Was warding the entrance to the Palacio de Marte Sí 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 Sé Sé que este tío está guardando la llave Lo sé Pero lo que necesito es entrar al jardín Porque siento al jardín Esta gente me pega Lo que necesito es no entrar al jardín No 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 Es que necesito entrar pero disfrazado Dice que tienes que hablar mucho con Tantar ¿Con quién? Con Tantar Ese es Tantar Ese es Dice que tienes que hablar mucho con él Sí Y él se convertirá Como molesto y Y Ah no Que si tú hablas demasiado con él Sí Se molestará y te atacará Exacto Lo que necesito es pasar Dice Así que el guardia Bueno tú Sí Tendrás que ir al sur Al sur Al sur Encontrar una Un agujero Un agujero En la muralla En la muralla Que se dejará ahí Dentro del Un agujero en la muralla De Los jardines Del palacio Y Beyond That only Quaker War Que Y alrededor Solamente habrá Guadalajas Lo he visto 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 Me cago en la puta Lo he visto Es decir no te hace nada Pero veis Si os fijáis aquí Aquí hay una pequeña entrada ¿Veis? Os fijáis Está por aquí Por aquí Por aquí Hay una entrada secreta Por aquí abajo Y dentro Nada más estarán guardias débiles Y después Nada más que entrar Tenemos que Matar a este guardia Para conseguir la llave Me cago en la puta Y siempre cuando No vayas por la entrada Este tío No nos verá Hostia puta Tío Hostia puta Pero esto Tú vos adivinas esto Pues menos más Gente Lo del brandy Nada más Tenemos un podenco El podenco nivel 30 Ya ves tú El podenco me lo como yo Con Ya ves tú Me cago en la puta Hostia me han visto Me han visto dos podencos Me han visto dos Dios mío Pero como hacemos esto Por aquí hay más No, no Por aquí simplemente es No, aquí no hay más Por arriba no hay más Ya ves tú Los perros me lo cargo yo En nada Vaya Ya ves tú Joder No me dejan Joder Joder Aquí la niña traduciendo Top pro Hostia Ahora que lo pienso Que ya pasa un ratazo Que ya han pasado Otros 40 minutos Y hemos conseguido Entrar a palacio Gente Vamos a esperarnos aquí Y vamos a hacer Una pequeña pausa Porque a lo tonto A lo tonto Ya han pasado Otros 40 minutos Vamos a hacer una pequeña pausa Dos segunditos Vamos a ver Vamos a hacer un ratazo Vamos a hacer un ratazazo